Cuando tenemos un recién nacido en casa, nos surgen muchas dudas y muchas inquietudes. Si es normal que nuestros hijos tengan alguna actitud, tengan alguna dificultad con respecto a su alimentación, y para eso estamos nosotros, para generar ese acompañamiento, para generar esa supervisión y que los padres estén tranquilos. Pero hay unas condiciones que debemos tener todos los padres de los recién nacidos en cuenta para saber cuándo llevamos a nuestros hijos a urgencias. Y eso no tiene ninguna discusión y no es negociable, porque pueden generar alguna alteración importante y se debe identificar por un médico y un especialista. Primero, fiebre. Cuando los pacientes tienen temperatura 38 o más en su primer mes de vida, hay que consultar urgencia. Si no están comiendo o están vomitando todo el alimento. Si se ponen morados alrededor de sus labios. Si se ponen muy amarillos ojos y sobre todo las plantas y las palmas. Cuando el ombligo se pone rojo alrededor o empieza a tener un olor fétido. O si la barriga se les agranda y se les distiende mucho. O si el popo es con sangre o si la orina es con sangre. Son signos de asistencia inmediatamente a servicio de urgencias. Si tienen alguna duda, saben que pueden contactar nuestras líneas telefónicas y agendar una cita. Porque te acompañamos con amor. Gracias. 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 Gracias.